Hola amigos y amigas de TLTV, en esta oportunidad queremos conversar sobre un aspecto que quizás es el más relevante en la vida de cualquier ser humano, que es la salud de las personas. Pero no queremos conversarlo con cualquier médico, sino que estábamos juntos, el doctor Pedro Cide, ganador del camiseteado, hace cuántos años ya doctor, con los operativos médicos. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros partimos esto en el año 1998, ya en la comuna de Taltal. Esto surgió de una idea que, no sé si usted se acuerda, pero por ahí por el año 1993, 94, 95, venía un grupo de médicos norteamericanos, y esta organización se llamaba Rota Plas. ¿Por qué Rota Plas? Porque era Rota de Rotary, del Rotary Club, ¿no es cierto? Y Plas de cirugía plástica. Entonces, estos médicos, todos norteamericanos, venían desde Estados Unidos a trabajar con niños con fisura o labio leporino. Y producto de esto, nosotros, bueno, a mí me tocó participar como cirujano infantil, ya en esta actividad, y en ese momento yo era rotario. Y una vez, me acuerdo, me dijo un amigo rotario, don Hugo Pizarro, que en paz descanse, oye, Pedro, ¿por qué no hacemos esto que dicen los norteamericanos, no es cierto, que vienen de Estados Unidos, se quedan una semana acá en Antofagasta y operan labio leporino, hacerlo en nuestra comuna, en este caso en Taltal. Y fue así como partimos a la comuna de Taltal, si no me equivoco fue en septiembre del año 1998, que fue el primer operativo que hicimos, y copiamos esta idea de lo que hacían los norteamericanos, nosotros más humildes, con menos recursos, y bueno, lo hicimos en el 98, lo hicimos en el 99, éramos muy poquitos, 4 o 6 personas, y el año 2000, ya, entré yo a la Universidad de Antofagasta, y como académico de la Universidad de Antofagasta, entré a la carrera de medicina, y obviamente dije, bueno, si estamos aquí en la carrera de medicina, donde tenemos un grupo más de docentes y médicos, potenciemos esto. Y me acuerdo que en marzo es el aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, y se invitó al general de la época, ya al general de la quinta brigada aérea, a una ceremonia al Rotary Club, y yo, en forma muy, diría, casi patúa, me acerqué al general sin ni siquiera conocerlo, yo al presidente del Rotary le dije, si me podía presentar al general para pedirle, si nos facilitaba un avión, para transportar al equipo médico desde Antofagasta a la comuna de Taltal. Todo el mundo me decía que no correspondía que una ceremonia de este tipo... Que se prestara para pedir favores. Exactamente. Pero después yo me puse a pensar, el favor no lo estoy pidiendo ahora a mí, lo estoy pidiendo para favorecer a la comuna de Taltal, y para optimizar el tiempo de traslado. Y sin yo conocerlo, me acerqué a él, me presenté, soy médico cirujano, qué posibilidad habría, estoy trabajando en la Universidad de Antofagasta, qué posibilidad habría de que un transporte aéreo nos lleve, no es cierto, desde Cerro Moreno a la pista que está ahí en Taltal. Me pasó su tarjeta, llámame mi secretaria, llámeme la próxima semana. Llamé a la secretaria, agendé una entrevista, y desde ese año, desde el año 2000 hasta el año 2011, nos trasladaron a Taltal, Tocopilla y San Pedro de la Cama. Lo que deberíamos comunicar hoy día, por ejemplo, también, es donde nos encontramos, que es la clínica dental Océano, que es la que les facilita a ustedes las dependencias para atender. ¿A quiénes están atendiendo hoy día? Bueno, primero que nada, agradecer a clínica dental Océano, que es la primera clínica de la ciudad que nos abre sus puertas, ya para atender gente del campamento. En este momento estamos atendiendo gente del campamento norte. ¿Esto es gratis? Absolutamente. Toda la gente que está trabajando aquí, los niños de medicina, de la UBA, los niños de ontología de la Universidad de Antofagasta, los cirujanos dentistas que están trabajando acá, todos son voluntarios. Este día sábado, en vez de estar descansando en su casa o compartiendo con su familia, están, no es cierto, trabajando en pos, no es cierto, de nuestra salud pública. ¿Cuántos, por ejemplo, pueden atender en una jornada como la de hoy? Hoy día se van a atender más o menos cerca de 30 niños del campamento del Alto de la Chimba y tenemos incluso un bus de la Universidad de Antofagasta que ya lo fue a buscar, este primer grupo, y en un rato más va nuevamente el bus de la Universidad de Antofagasta a buscar otro grupo de niños para traerlos aquí a la clínica dental Océano. Doctor, se lo pregunto de la forma más cruda posible. ¿Por qué no se dedica a tener una clínica particular donde va a ganar una buena cantidad de dinero, va a estar descansando los fines de semana y más particularmente en una región de Antofagasta donde es bastante lucrativo ser médico? ¿Por qué no, como lo diría, un pensamiento que no ve, por qué se está complicando la cabeza con esto y no sigue la conducta un poco, la corriente del resto de quienes legítimamente también ejercen el rubro de la medicina? Mira, yo creo que hay una cosa que uno tiene que hacer en la vida y ser agradecido, primero de haber logrado estudiar medicina o odontología de los colegas que están aquí, odontólogos. Yo creo que si hay una cosa en la vida, ahí llega un momento que hay que agradecer. A mí me ocurrió un accidente, ya hace años atrás, y eso también me dio como una visión distinta a la vida. Hace unos 20, 25, 30 años atrás, yo estaba en la playa de Ornito, en pleno verano, estuve jugando paleta en la playa con mis hijos, en fin, y llegó un momento que, bueno, dos de la tarde, un día domingo en febrero, me tiro al agua para refrescarme, y trato de salir y comenzó un oleaje inmenso. Estuve cerca de 20 minutos tratando de salir. Y yo estaba a cerca de más de 150 metros de la orilla por la corriente que me llevó hacia adentro. Se iba a morir. Me iba a morir. Y en un momento, y perdónenme que se lo diga de esta forma, incluso cuando me entrevistaron en el tema, este de los camiseteados, también me emocioné, porque dije un momento, ya no lo doy más, y puse las manos hacia arriba, hice como un intento de suicidio. Mira la estupidez que estoy diciendo. Y me sumergí hacia abajo, pero dije, voy a ver cómo lo hago de sufrir lo menos posible. Y salgo a la superficie, y justo en ese minuto suena la sirena del Radio Patrulla, que yo la escuché. Y eso me dio fuerza. Dije, me están viendo, la gente sabe que me estoy ahogando, me van a venir a ayudar. Y eso me dio fuerza. Y justo un niño, un cabro joven, habrá tenido 23 años, ¿no es cierto?, iba con una cuerda para que yo la cogiera y recogerme con... Bueno, al segundo intento yo cogí la cuerda, llegué a la orilla, felizmente había... Está lleno de gente día domingo, ¿no es cierto?, en la playa en pleno verano. Llego a la orilla y me dio hasta vergüenza ver que habían como 100 personas, yo creo, mirando este accidente, entre comillas. Yo creo que llegué a la orilla, no alcancé a caminar cinco pasos y me caí al suelo de cansancio, o sea, ya no tenía fuerza. Y bueno, uno dice, aquí tuve una segunda oportunidad. Yo creo que uno vuelve como a nacer, o sea, tuve a punto de... San Pedro dijo, no, tengo que todavía trabajar allá abajo. Y bueno, después de eso, vino este del Rota Plus, de los médicos norteamericanos, y dije, bueno, si ellos vienen de tan lejos a ayudar a nuestra gente, de un país que no es nuestro, de un idioma que no conocen, ¿no es cierto?, ¿por qué nosotros, con nuestros medios, hacer esto mismo acá? Doctor, lo llevo a una temática, ¿qué le pasa a usted, hablemos de la medicina en Antofagasta, como región, ¿qué le pasa a usted cuando se acuña mucho que el mejor médico que hay en Antofagasta se llama Lanchile? Dándose a entender el descontento que uno puede palpar transversalmente, e incluso no lo quiere ni siquiera llevar a la salud pública, a la salud privada, a la atención particular privada. ¿Qué le pasa cuando mucha gente hace carne aquello? Que mejor es atenderse en Santiago, que hay un descontento con la calidad de la atención, el trato más que nada a la atención. Bueno, muy buena su pregunta. La verdad que eso es lamentable, es lamentable porque nos pone a nosotros, sobre todo a los que somos antofagastinos, y los que trabajamos en salud, ya en un mal pie. Ahora, yo estoy, no me cae duda que hay especialistas aquí en Antofagasta de muy buena calidad, y quizás lo que estamos cometiendo, o el error que tenemos, y que debemos mejorarlo, es mejorar, no tanto la parte técnica, porque técnicamente hay muchos colegas de muy buena calidad, sino que mejorar, lo que yo diría, la parte humana, lo que es justamente el trato con el paciente. Ya no basta ser técnicamente bueno, sino que hay que ser humanamente bueno. ¿Qué distinto ser técnicamente bueno que tener, lo cierto, el buen trato, el ser empático con el paciente, el comprender al paciente? Sí, estos niños que se van a atender hoy día, que son niños del campamento, el hecho que, ustedes pueden verlo después, están jugando con unos globos, hay niños de medicina que les van a pasar el blog de dibujo, puede parecer una atención que no es compleja, pero les cambiaste la vida. A estos niños les voy a cambiar. Este día va a ser un día entretenido, no sé si me explico. Vienen al dentista, que uno viene con miedo, pero los niños están jugando con globos, están jugando con los niños de medicina, y eso les va a agradar. Y cuando regresen al campamento, van a regresar con una sonrisa, no van a regresar tristes, ni miedosos, o temerosos de la atención. ¿En qué momento se empobreció el trato hacia el paciente en Antofagasta? Mira, yo creo que, lo recordaba hace unos minutos atrás, a este gran cómico Coco Legrán, cuando hizo esta comedia de El Cuesco Cabrera. Lamentablemente, por ahí por el año 1980, yo creo que le cambió la parte humana, no solamente a la medicina, yo creo que al chileno en general, de que cualquier chileno que salía de la universidad, cualquiera fuese su profesión, el tema era ganar lucas. Y se crearon los Cuescos Cabrera, que son los ingenieros comerciales, que son personas que trabajan en distintas empresas públicas y privadas, y sobre todo en las privadas, para que esa empresa, de alguna u otra forma, genere utilidades. No importa qué costo. Y bueno, es al costo justamente de los más dos poseídos, no solamente de la clase media, sobre todo de la gente pobre. Y es así como se crearon empresas telefónicas, clínicas privadas, y si usted recuerda, antes existía solamente FONASA y el sistema público, no existían las ISAPRES. La cantidad de clínicas privadas que había, hablemos, cuando estaba el presidente Salvador Allende, eran mínimas, solamente había clínicas privadas en Santiago, dos, tres o cuatro clínicas y nada más. Hoy día usted va de Arica a Punta Arena y está todo el país lleno de clínicas, privadas me refiero. Entonces, cambió las universidades privadas. Antes teníamos solamente las universidades públicas. La Universidad de Chile con sede en Coquimbo, con sede en Arica, con sede en Antofagasta. Pero eso se generó un cambio enorme en la mentalidad del chileno. Y no estoy hablando solamente del chileno que trabaja en el área de la salud, sino que en general. el arquitecto, el profesor, el abogado, el ingeniero, en fin, todo esto de que las empresas tenían que tener utilidades a como dé lugar, cambió la cultura y yo diría el pensamiento, ¿no es cierto?, social, hacia el que está al lado, hacia el más necesitado. Y hoy día vemos las universidades privadas. Estamos llenos de universidades privadas. ¿Qué le pasa cuando ve cada una cuadra a dos farmacias? Hay algunos que plantean este país, ¿está enfermo artificialmente? ¿Está enfermo naturalmente? Estamos enfermos socialmente. Estamos enfermos socialmente. Yo creo que lo que tenemos más... El estrés sigue siendo y las consultas al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo, ¿no es cierto?, son estos minutos el tema más, yo diría, que ha hecho más fuerza. En el sentido que si usted es joven, se debe recordar que cuando uno estaba antes en el colegio, los niños no iban al psicólogo, los niños no iban al neurólogo, al psicoterapeuta, al profesor de lenguaje, etc. ¿Ya? Y hoy día hay un estrés no solamente en la persona que trabaja, sino que en el menor, el niño que está estudiando. ¿Ya? Y tenemos incluso muchos niños que tienen que ir al psicólogo, al neurólogo infantil, al psiquiatra, o que tienen que estar con un psicoterapeuta, ¿no es cierto?, para ayudarlos a avanzar en su actividad académica. Entonces, no solamente están enfermos los adultos, sino que también los niños. Y yo creo que la enfermedad más grande es justamente la enfermedad del corazón. Y no hablo del corazón como órgano, sino que el corazón humano. Me refiero a la parte social que deberíamos mirar al que está al lado. Yo, mira, si uno pregunta ¿quiénes han visitado los campamentos? Los campamentos los conocemos porque salen en la tele, porque salen en los medios de televisión, en internet, etc. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos ido a visitar un campamento? Con los dedos a la mano nos podemos contar. Quizás cuando hay elecciones se visiten más los campamentos porque hay que buscar votos. Pero en el día a día, y yo lo puedo reconocer idaladamente, yo no había ido a los campamentos. Ahora que tenemos este proyecto que se llama Sembrando Salud, liderado por la Universidad de Antofagasta y que tenemos el apoyo de Minera Escondida, ella nos ayudó, nos han pedido ya, por favor, vayan a los campamentos y es así como lo hicimos en abril de este año, lo hacemos ahora en junio con la prestación de la clínica en tal océano y bueno, hemos visto que no cuesta nada llegar allá. Si están aquí dentro de la ciudad, uno cree que los campamentos están lejos, si están aquí a 20 minutos, 30 minutos. en esa visita y en su experiencia, ¿cuál es el hecho que más le marcó, que más le emocionó, que más le hizo click finalmente en todos estos años que lleva? Quizá es difícil escoger uno, pero le pido que fuera uno, que usted recuerda. Mira, yo creo que lo más que uno atesora es cuando ve pacientes que llegan esperando 3, 4, 5, 6 años y esos pacientes, ¿no es cierto?, le dan un abrazo al médico, a la arsenalera, a la pabellonera, ¿no es cierto?, a la auxiliar de anestesia porque doctor, 4 años esperando, nunca pensé que me iban a operar en una clínica privada. Yo quiero agradecer a la clínica Antofagasta, clínica Portada, Cumbres del Norte, al Hospital Militar que hace ya 5 años nos prestan sus instalaciones quirúrgicas para que en su día de aniversario de cumpleaños nosotros podamos operar en sus pabellones gratuitamente. Eso es muy, muy valioso. Yo me recuerdo cuando la gente del hospital llamaba a los pacientes a su casa diciéndole, señora, usted este fin de semana va a ser operada en la clínica Antofagasta gratuitamente, la gente colgaba el teléfono pensando que era una broma porque tú llevas 4 años esperando y que le llamen a tu celular o le llamen a tu casa para decirte que te van a operar una clínica y más encima en una clínica tú decís, esto es una pitanza, es una broma, ¿ya? Tenían que llamar de nuevo, no señora, esto es verdad, tal médico lo va a atender. me acuerdo cuando aquí en la clínica Antofagasta en uno de los operativos hay gente que se hospitalizó el día anterior y le dieron una pieza privada con baño privado, con televisor, con todo, entonces la señora que está ahí le pedía permiso al auxiliar o a la enfermera, señorita, ¿puedo ocupar el baño? ¿o puedo prender la tele? Pero claro, ellos son, jamás van a llegar a una clínica privada, entonces ellos están, y eso te emociona porque ves que con un poco de ayuda puede hacer feliz a esta gente. Doctor, si es que uno tuviera que hacerle una evaluación al sistema de salud privado de Antofagasta, a los médicos, particularmente a los médicos de Antofagasta, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿cómo están? ¿están sanos? ¿están... tienen que tomar algo para mejorar? ¿cómo se diga? Bueno, yo creo que esta actividad, yo creo que lo que hablamos hace unos minutos atrás, ¿no es cierto?, de esta comedia que hizo, ¿no es cierto?, el Coco Legrán, este famoso cómico sobre los Cuescos Cabrera y cómo se ha privatizado todo, no solamente la salud, sino que la educación y todo en Chile, yo creo que esta actividad que estamos haciendo nosotros, este proyecto Sembrando Salud, le está abriendo los ojos sobre todo a la salud y sobre todo a nuestros estudiantes de medicina y ontología y nuestros estudiantes del área de la salud de la Universidad de Antofagasta. Ahí hay que apuntarte, a los jóvenes. a los jóvenes, ¿ya? Yo puedo decirlo con orgullo, más de 250 médicos y cirujanos dentistas de Antofagasta se han sumado a esta actividad y más de 200 estudiantes de medicina y odontología de la Universidad de Antofagasta se han sumado a esta actividad. Doctor, le llevo un tema también contingente en esta última parte de la entrevista, es UNACOM. ¿Usted está a favor de la UNACOM? ¿Está en contra de la UNACOM? Mira, recordemos, para contextualizar, el examen que es médico profesional que finalmente deben rendir todo aquel que haya estudiado medicina en el extranjero para poder excrecer en el servicio público. Claro, yo creo que es un examen que está bien hecho, que está bien, pero de repente yo me cuestiono si un alumno de medicina salió de la Universidad de Antofagasta o de la Católica o de la Chile o de Valdivia o de Temuco o Concepción, que tiene historia, o sea, Concepción tiene años de historia de la carrera de medicina, lo mismo Temuco, Valdivia, etcétera, etcétera, Valparaíso, ¿para qué decir la Chile o la Universidad Católica de Santiago? Uno se pregunta, bueno, ellos necesitan dar el UNACOM? ¿Se hace...? ¿Cuántos? ¿Cien años que llevan formando médicos? ¿Ya? Yo creo que no, o sea, yo creo que la institución es pública, no debieran requerir, ¿no es cierto?, la universidad es pública, que implanten medicina y que están acreditadas, que están acreditadas, ¿no es cierto?, no debieran nuestro estudiante tener que rendir el UNACOM. ¿Y quienes estudiaron en el extranjero? ¿Y quienes estudiaron en el extranjero? Ahora, quizás sí para los que estudiaron en el extranjero, pero si son especialistas, miren lo que voy a decir, quizás cometa un error, pero los que son especialistas, porque hay ginecólogos especialistas, hay anestesistas especialistas, traumatólogos especialistas, cirujanos especialistas que vienen del extranjero, yo a ellos le haría hacer un examen de su especialidad. ¿Por qué? Porque si usted, si yo hoy día, hoy día Pedro Siede, tiene que dar el UNACOM, yo lo voy a reprobar. ¿Por qué razón? Porque yo hace, bueno, 40 años que salí de la universidad y en el UNACOM me preguntan todas las materias de primer o séptimo año. Es como si cualquier profesional le preguntaran después de 40 años las teorías que yo. de cirugía infantil, lo que quieran, porque yo 40 años siendo cirugía infantil, pero me preguntan de ginecología, de psiquiatría, de otorrino, de medicina interna, se me olvidó, o de química, de anatomía, de fisiología, de matemática, se me ha olvidado, porque hace 40 años que no lo practico. Entonces, yo creo que los médicos extranjeros, extranjeros, que son traumatólogos, anestesistas, ginecólogos, especialistas en general, den un examen de su especialidad. Doctor, por último, quizás lo que va realmente molesta, quizás no de tanta profundidad con la idea que ha planteado, pero si es como el día a día, uno va a una consulta y le dicen, mire, llega a las 8 y cuarto, puede que te atiendan a la 1 a la tarde, la atención por hora de llegada en general, que sí hay que decirlo en esta región y en esta ciudad se ve mucho más que en otras ciudades. ¿Usted le gusta el sistema de atención por hora de llegada la encuentre lógica o hay también una situación de, entre comillas, abusar del tiempo del otro en función de una persona que encima llega en búsqueda de tratamiento de salud, no va a comprar el mol, digamos, que uno pueda divertir. Yo creo que nosotros debiéramos tomar conciencia y lo digo personalmente, sobre todo nosotros los médicos de acá en Antofagasta, de entregar una consulta por hora, es cierto, puede que el médico tenga una urgencia, que tuvo que ir a un pabellón de urgencia, que lo llamaron por un paciente hospitalizado que está grave, entendemos eso, pero dentro de lo posible tratar de respetar el tiempo del otro, yo creo que eso, es respeto por el otro, si en el fondo lo que hemos estado haciendo es respetar por el que está al lado. O sea, si le cita a las 5, que se le tienda a las 5, con un margen, obviamente. Con un margen, claro, a la jornada de 15 minutos, pero pensar que mucha gente, no todos tienen vehículos, y que toman 30, 40 minutos solamente en traslado. Doctor, por último, ¿qué mensaje le da para terminar a los jóvenes que ya están estudiando medicina y a aquellos que quieren entrar a medicina? Medicina, yo creo que una profesión, yo la otra vez le decía a unos estudiantes, sobre todo cuando me toque recibir a los estudiantes de primer y segundo año de medicina y ontología. Uno se puede enamorar de una mujer y se puede enamorar de varias mujeres, tener varias pololas, terminar con una, incluso uno puede casarse, hay personas que se separan, o viven en pareja, después se separan y están con otra mujer. pero medicina, odontología o las carreras de la salud, uno tiene que casarse para toda la vida. Si uno no está enamorado de la medicina, hagan un paso al lado y estudien otra carrera. ¿Ya? Yo creo que los niños de hoy, sobre todo los estudiantes, medicina es difícil, es complicado, es mucho estudio, mucha dedicación, hay que estar enamorado no solo de la medicina, sino que del paciente. Si no estamos enamorados del paciente, hagamos un paso al costado, no servimos para ser médicos. ¿Qué le genera el médico que se metió hasta acá en el plátano? Ahí, bueno, felizmente, hoy día podemos decir que, por lo menos yo lo miro desde mi punto de vista, de este proyecto que nosotros tenemos, nos hemos ganado la confianza de muchos colegas, colegas que uno piensa que nunca nos van a ayudar y que sí nos han tendido la mano porque han visto la transparencia que tenemos. Ojalá que esto sirva, este proyecto Sembrando Salud sirva para ennoblecer y ablandar el corazón de toda el área de la salud, no solamente los médicos, de los cirujanos dentistas, de los médicos y sobre todo, sobre todo de los estudiantes porque ellos son los que no van a atender a mí mañana o a nosotros. Entonces, a ellos hay que ablandarle el corazón y este mensaje va dirigido a ellos, a todo el grupo de salud que de alguna u otra forma necesita mejorar la salud de Chile. Este es un tema de todos, no solamente de la Universidad Antofagasta ni del servicio de salud de este, ni de este gobierno ni del que vendrá mañana, es de todos los gobiernos. Queremos agradecerle primero por este espacio, por la reflexión y esperamos poder tenerlo de manera más frecuente conversando con nosotros, doctor. Bueno, gracias por la invitación y qué bueno dar estas buenas noticias, dar a conocer este aspecto, ¿no es cierto?, que es distinto, en que hay chilenos que son transparentes, que ayudan al que está al lado y que miran al que está al lado con los ojos, con el corazón y no con el billete. Muchas gracias, nosotros los dejamos invitados entonces la próxima semana para una nueva entrevista en TLRB. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.